Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Tan espuma mis venas Siento en los hospitales Siento en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la caleneta alada Retoñarán aladas de sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado Que retoño aún tengo la vida Y para la libertad Sangro lucho perdido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas En la ¿Qué es eso? ¡Gracias!